...no queríamos decirle, ¿sabes qué? Vamos a decirle, señor, te voy a ver hasta que no desvieras. ¡Gracias! 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 con todas las fuerzas de crecer, Jesús, Jesús. Mi agua con pie, te quiero adorar, hasta que canto de mi hermano. Mi abrazo, tu gracia y perdón, Jesús, tu Espíritu. Jesús, el Rey de mi amor, levantar en tu habitación, escuchar de tu corazón, Jesús, mi hijo, mi Dios, mi amor, Jesús. Jesús, quiero amar y no responder todas las fuerzas de crecer, Jesús. Jesús, Jesús, tu agua con pie, te quiero adorar, hasta que canto de mi hermano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!